Sí, déjame curarme acá, por aquí en la esquina, es el único wey que vi Bueno, voy a ver por acá arriba, ahí se escuchó otro cabrón, escucha, de este lado Part of Exile Resuchó por acá, wey No sé si entro de aquí Ah cabrón, este arco que pedo, eh ¿Cuál? ¿El Stinky? ¿El Morado? No lo había visto, Primal Stink Sí, es el que traigo, lo acaban de poner, ni lo había visto hasta hoy Yo también la apenas lo acabo de ver Te digo que no había entrado Hay varios, wey, como que está muy común A ese wey le dispare sin querer, wey Ok, esto que es, nah, sidearm, no Aquí había un cofre, ¿no? Ah, no Esos fueron, wey Aquí andaban, pero fueron Están cruzando, wey Acá Ahí, wey Acá Ahí están, wey ¿Qué hay aquí? ¿Vas a ir por ellos? Ah, vamos Chinga eso Vamos en el vehículo Mejor vamos caminando, ¿no? Vámonos, pues Yo no traigo muchas balas, pero bueno, vamos Aquí hay un chingo de balas, wey Hay un chingo de armas y un chingo de balas, wey ¿Pero se fueron o qué? No sé, como que hubo frutazos, wey Lo vi ahorita uno de ellos mover, caminar Pero no sé dónde quedó ¿Cómo que se fueron, wey? El círculo, círculo Cáile aquí donde estoy Aquí hay una motita Ahí, wey ¿Dónde estás? ¿Dónde está la moto? Súbete Vámonos, dale, dale, dale Cuidado, porque van a estar esos weyes en frente de nosotros, ¿no? Sí, mono Ahí están Ah, wey, la tormenta, ¿no te hubieras bajado, wey? Ya sé No, pero aquí está, wey Y era solo un wey Ahí se paró, ahí paré, paró Y era solo un wey ¿Eran dos o...? No, era uno ¿No más? Cayó solo A ver Voy para arriba Te invitaron a un grupo Flex... Flexping School A mí también ¿Quién es ese wey? No sé quién es ¿Quién es ese wey? No sé quién es ¿Por qué nos invitó? No sé Si no, no tengo contacto ¿Tú tienes el contacto? No sé, tal vez No sé No sé Vamos a acabar este El siguiente jugador agregó A tus círculos Es que... Ah, es que es un grupo de... Son de subidas que te dan publicidad, wey Vamos para acá, para el lado de la tormenta Digo, del círculo, wey Ya sé No más que escuché algo acá, wey Pues me mandó un mensaje Sí Es que hice un grupo, wey Y en el grupo Y en el grupo, de... Hace cosas ahí Manda mensajes Esas... Pendejadas ¿De ahí escudo? Sí Bueno, yo no creía Ahí está Ah... Voy a ahorrar esto Vámonos Yo pensamos Y dejo el Stinky No lo he usado yo La verdad no Yo tampoco Pero también Traigo el Sniper Pero es que uno de los dos Quiero dejar, wey Dejaré el Sniper Deja el Sniper, wey Sí, voy a dejar el Sniper Chingazo Ahí está Planeta, yo ya no uso el Sniper para nada No, yo también Lo más uso... Lo más uso, este... Una ametralladora Y una... Y una... Escopeta Yo no uso escopeta, casi, wey No, si la escopeta si es... Para la hora de que te enfrentas Contra alguien de... Es bien... Bien necesaria Agudo lo ocupas Aquí hubo madrasas machín Sí, hubo... ¿Estás viendo la tormenta todavía no? No... No... No, todavía no empieza Esto acerca Acá... Yo normalmente traigo dos metralletas Y... Algo extra, wey Como... El de... Spiderman O... Hay putazos acá del lado Si... Si... Ahorita ocuparon mi Sniper Ahí viene una tormenta, wey Allá hay putazos, wey Ahí vatos madriéndose Vamos aquí... Vamos a avanzar, wey Mira, ahí está, ahí están Ahí, ahí... ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Oh, sí, 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 bueno Ya me lo chingué No, maldito madre Hay otro cabrón en frente de él Él se está peleando con otro wey Así que ten cuidado Ahí está, ahí se escucha construcción Ah, eres tú ¿Es un Spiderman o qué? ¿No? No sé Ahí... Ahí... Ahí se disparó, wey Al frente Del lado derecho Ya Comisión, wey Le atumbe a uno Ataca, ataca porque estos weyes... Si, 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 si Ya, chingo El otro cabrón también A huevo y coronitas ¿La corona la agarras o qué? Agárrala, agárrala tú, agárrala ¿Cómo la agarro? Eh... ¿Nomás te la pones? No me deja ponerme más ¿Cómo no? Sí, mira Ahí está Ahí me la pongo, ahí está Ahí la traigo ya puesta Cuadro Cuadro, 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 cuadro No, pa, agarra el pinche y... ¿Estás tratando de agarrar al Spiderman? Sí, es que me está agarrando el Spiderman Ajá, es que vos agarra bien, wey Es una arma dorada, ah, no Nomás esto van le día No, ahí está La MK7 Ah, yo también, yo me llevo esta Voy a llevar esta escopeta A ver si me deja A ver... Ah, como que vi, quizá Ah, me llevo Llevo esta mierda No, no me deja Creo que porque gané el último juego ¿En serio? Sí, no me dejó agarrarla, wey No sé por qué Ahí, wey, vámonos Ay, güey, no me había visto que no traigo nada de vida Déjame tirarte uno de estos No, 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 aquí traigo el strike Ya me lo pongo Ahorita llegando ya No, tómate este, tómate este, espérate Déjame, traigo dos No, no, ya, ya me lo puse, ya me lo puse Síguele, síguele, síguele Ahorita lo que tengo que hacer es pararme Y ponerme el escudo Pero ya que llegue a la zona Ok, le va a estar mandando Yo siempre me salgo de ese grupo Y bloqueo al cabrón Yo también igual Acá hay un güey Dos güeyes, de este lado ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, ¿dónde marqué? Ok Oh, sí, ya los vi, ya los vi ¿Vamos por ellos o qué? A un huevo ¿Quieres que les dispare para que se vengan para acá? No, 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 no Vamos, vamos, vamos a Vamos a agarrar altura Ah, ya los vi ¡Uuuh, wow! Hay más putados por este lado ¡Ahí está! Nonos любимos Todos los vi Se me perdieron Acá ya tumbé un wey Aquí está Ahí está de otro lado Ya me chingué ese Va, está enfrente de Tito Ten cuidado Me estoy disparando pero no le doy al cabrón Destruye este wey bien cabrón ¿Dónde está? Aquí Ay me tumbó wey No buscándolo encuentro Ahí está atrás No es que del otro lado nos está madriando De arriba Nos están tratando de madre ¿Dónde aquí? No aquí Ya, ya, ya Ya lo agarré De arriba y lo Lo alcance a ver de reojo No mames ¿Era, era wey? No No, no Ah, pendejo Me tengo que revivir, espérate Madre No No No, no No, no No, no Mi tarjeta Mi tarjeta, agárrala, agárrala Antes de que se me bote Andale No 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 Tres Onquilla se va a acabar wey No, traigo Los Jux Lo vamos No, 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 no.